¿Qué es el jefe de policía? Que los policiales sean orales para que la justicia se pueda despedir más rápidamente y la sociedad sepa que quien la hace las paga, porque la justicia tiene que ser reconocida en tiempo y forma. El cierre de nuestra campaña va a ser una serie de compromisos que se van a asumir desde los distritos del Conurbano, el primer cordón, Avellaneda, Lanús, Lomas, La Matanza, todos los del sur y los del norte, para trabajar de manera conjunta con la ciudad de Buenos Aires. La gente se está enterando que el PRO tiene una alternativa, que tenemos una buena propuesta como Unión PRO y que queremos que nos acompañen y siento que nos van a acompañar bien. Así que decirles acá a los muchachos que cuentan con nuestro apoyo, que cuentan con el apoyo de los equipos que hemos armado, con propuestas concretas, sobre todo para el tema que más angustia a la gente de Lanús, que es el tema de la seguridad, que es el tema que más angustia en general a todos los que vivimos en este momento en la Argentina, especialmente en Capital y Gran Buenos Aires. Gracias.